Bueno, y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos, en el barrio Los Hoyos. Así que bueno, cerrando lo que es la participación aquí en Los Hoyos. Y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos y hoy cerramos con la conga de Los Hoyos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestro bandera. Estamos aquí. Estamos aquí. Gracias hermano. Gracias. Un saludo acá para Uruguay entonces. Mandar un saludito ahí. Un reflejo de lo que estuvieron viviendo acá con el embajador. Bueno. Un momento muy importante, muy amable para nosotros ya que este año el festival está dedicado a Uruguay. Excelente. Es un país que se lo merece y somos hermanos y tenemos la misma estructura. Y tener un honor también que tenerte a ti y a tu embajador. Que bueno. Porque primero que yo conozco fue a ti y después al embajador. Gracias mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias mi hermano. Te quiero. Te deseamos que llegue a Uruguay. Si señor. Si señor. Y en julio estamos acá siempre. Ah bien. Ahí está Miriam también. Y bueno. Entrando aquí en Uruguay. Pasa, pasa. Oyo. Hola. ¿La ñaña? No, no. Se fue, se fue. ¿A dónde? Entonces embajador. Qué bueno. Qué bueno. Otro encuentro. Otro encuentro en el barrio. Otra búsqueda. Qué bueno embajador. Y la demostración del apoyo popular extraordinaria. Excelente. La verdad. Todo el mundo saliendo de las casas y acompañando. Qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias por estar nuevamente embajador la verdad. Un gusto. Un gusto al embajador. Eduardo Lorier acá. Junto con Bandera. Nuestro hermano director general. Por allá andaba también Lazarito. Bueno. Estaba todo el equipo.